Manuela tiene un gallo, que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene cerrado porque tenemos ya pilada en la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere entenderlo bien a ti Y cuando llega a su casa después le encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el licenciado, con el gallo mojado Jorge Pérez, con el gallo mojado, con el gallo mojado Y cuando llegó a su casa me tocó Cuenta me abrazaba y me besaba, me dijo no es Yo tengo el gallo mojado y te pido por favor Que lo vengas a secar Como yo justo Manuela, si quieres que te lo ve, te lo voy a besar Si quieres que te lo ve, te lo voy a besar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el licenciado, con el licenciado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado Manuela tiene un gallo, pero es que gallo grande tiene Manuela No mantiene cerrado, porque tiene muy apilada la escuela Todos los días lo baña, porque ella quiere tenerlo bien haciado Y cuando llegó a su casa, siempre le encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Y lo mismo con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Si no llegó a su casa, ese puto lo más contenta se pasaba Estaba mi hijo mirando a él, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor, me lo vengas a hacer cana Mucho gusto, Manuela, si quieres que te lo vente, te lo voy a secar Si quieres que te lo vente, yo te lo voy a besar Pero de tanto acariciarlo, ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado Bueno, y ese gallo lo tenía Cada vez y nada más que nuestro amigo Lucho Lucho campeón Allá para hacer la costa récord internacional Allá en Acapulco, Guerrero Claro Ok Y el salón de comas se viene para que siga bailando Y no me suelten a su parejita, así que eso suena rico para que siga bailando Y esto dice, y dice así Yo nunca había bailado Pero yo en ese momento se tomaba con este ritmo de la taranga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero yo en ese momento se armado con este ritmo de la taranga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga En la costa también la mueve con pachanga Y en Guajaja también la mueve con charanga Venezuela también la mueve con charanga Pero mira, 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 que sabía que no me dejan de que el modo de mirarme Pero dice que no te ve, pero usted se amanece en la roja del pandango Y yo quiero que la muerte se la lleve en charanga ¡Juranga, juranga, 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 Y como ya se sabe Jorge, ese acorrión súper chabanero Y como ya se sabe Jorge, ese acorrión súper chaval Y como ya se sabe Jorge, ese acorrión súper chaval Me dice, mira Noel, yo quiero que me acompañes Yo quiero verte como esta adecuada para ver a tarde Y yo le contesto a ti, si te voy a acompañar Pero un día me vas a dar, lo que hoy en día yo te pedir Y espero que seguiré, contigo este amanecer Y espero tu decisión, que hoy en día te acompañe Claro, y ese palito de aguacate Lo tiene, nada menos que Diego Vázquez Hernández Ay, 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 claro Manuela tiene en su casa, un palito de aguacate Claro Y abajo ella se la va, está bebiendo puras pegadas Me dice, mira Noel, yo quiero que me acompañes Yo quiero verte contento a mi lado para abrazarte Y yo le contesto a ti, si te voy a acompañar Pero un día me vas a dar, lo que hoy en día yo te pedir Y espero que seguiré, contigo este amanecer Y espero tu decisión, que hoy en día yo te acompañe Y seguimos, seguimos, ya se cansaron Y donde están esas palmitas que no las vemos Y las palmas arriba, eh, los que no se han casado Las palmitas arriba, venga, eh, 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 eh Y se van a quedar hasta las seis de la mañana, venga Uy, 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 uy Y esto dice, y dice, y dice, y dice, que dice, que dice, que dice Que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice Tengo una gorra de lona, y juego con el balconella, me han dado mi carote, y la gorra no te me cae La gorra no te me cae La gorra no te me cae Claro Que sabrosura, que sabrosura Uy, 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 uy Me gusta bailar con mano, me pongo y busco el programa Me agarro mi carote, y la gorra no te me cae Me llevan al hospital, y tú puedes dormir, me tiro la quinta pista, y la gorra no te me cae La gorra no te me cae Y ¿cómo se va a quedar? Si está pegada No hay cordero y dijer Uy, 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 uy Y el acordeón sabanero de Jorge Martínez Ok, y esto sigue y sigue y sigue Y no se acabe hasta que se acaba porque seguimos bailando Otro de los ricos es más bonito para todos ustedes En esa borrada, y esto suena Irse así a bailar, danse Y ven, y ven, y ven, y ven Si tú quieres bailar conmigo este cumión Si tú quieres votar conmigo este cumión Ahora te voy a enseñar pa' que bailes mejor Ahora te voy a enseñar pa' que bailes mejor Con la cabulla estás bailando este cumión Con el mega te estás bailando este cumión Ahora te voy a enseñar pa' que el día pasó Ahora te voy a enseñar pa' que el día pasó Si tú quieres votar conmigo este cumión Si tú quieres bailar conmigo este cumión Ahora te voy a enseñar pa' que bailes mejor Ahora te voy a enseñar pa' que bailes mejor Con el mega te estás bailando este cumión Con la cabulla estás bailando este cumión Ahora te voy a enseñar pa' que bailes mejor Tomás y goyes les presento a Jorge Luis Martínez Y socorro a Márquez Ay mi madre Y con ustedes, los elevadores de la cumbia en Latinoamérica Internacional Conjunto, María Azul de Nueva Hernández Y con ustedes, los elevadores de la cumbia en Latinoamérica